Música Que traen esos agricultores, micro, empresarios, los agricultores que hacen agricultura familiar que son 2 millones de peruanos, hay que apoyarlos. Yo quiero apoyar la agricultura. En mi tierra hay muchos agricultores también de agricultura de acá. Siembran pa, pa, quina, cañigua, que tiene alto valor nutritivo. Aquí he visto que sale mango, pal, arroz, piña, una maravilla, una bendición, la papaya. Y tenemos niños con anemia. Un crimen. Algo está pasando mal. Algo está sucediendo mal. Y eso, algo que está sucediendo mal, distinguidos hermanos y hermanas de abajo, es la corrupción, la desidia, las mafias que se han apoderado del Perú. Contra eso tenemos que pelear. Contra eso tenemos que enfrentarlo para llevar adelante al Perú. Entonces queremos así, queremos así reactivar y crear puestos de trabajo. ¿Han visto? Fácil. Se hace el proyecto. 15 mil hectáreas hay que hacer eso. Se necesita de una cuestión difícil y sacar de una ley. No, voluntad política. Para los agricultores, no para las trenes nacionales. ¿Saben qué agricultores hay acá? A ellos hay que dar. Organizar para que puedan sembrar un solo tipo de producto y que exporten. Porque si uno hace una cosa, el otro hace una cosa, no van a ganar. Todos se unen para hacer un tipo de exportación. Ellos mismos los exportan. Se gana, se gana. Se reactiva, se reactiva el producto. Pero acá no. Aquí hacen business. Lo que me decían algunos amigos, que cuando nombran los gabinetes, escuchen. Yo no sabía esto, pero, bueno, poco a poco se va, uno enterando de cosas. Cada ministro que entra, agarra su proyecto y se lo pone bajo el brazo. Dice, voy a hacer este proyecto que seguramente le va a dar una cantidad de coño. Este proyecto me lo digo. Yo le voy a hacer este proyecto. Lo que aquí lo entrega. ¿Quién me ofrece más? Y saca la cuenta. No, señor. Eso se termina. Eso se termina. Porque nosotros hemos obrado, como ustedes han visto en el Congreso, de la manera más clara y transparente. Nada de negocios. Y aquel que hace negocio se va, pero también se le procesa a penales y tampoco vuelve a regresar nunca más al gobierno. Entonces, estamos preparando, estamos viendo en cada una de las regiones lo que necesitan. El agua es agua. En Tumbe, ¿cuál problema? El agua. En Amazonas, agua. Agra, agua. En Puno, a pesar de que está el agua, agua. Tana, no tienen agua. En todas partes los problemas se dan. Y ahí yo creo que hay que tomar una determinación de urgencia, de emergencia para resolver los problemas del agua en cada una de las regiones. Y hacer una mega obra en todo el Perú. Y si se puede, de gobierno a gobierno. Porque a veces los empresarios ponen una tubería, van a ver la tubería, tubería usada. La tienen que sacar, botar las obras, los proyectos. Y eso nos ha traído muchos retrasos. Se han pagado dinero, pero dinero a los mafiosos. Y cuando sucede de gobierno a gobierno, con gobiernos que nos den los contratos bien hechosos, queremos que esta solución al agua sea lo más rápido posible. Y en Bagua también hay que resolver el problema del agua. Y hay cabeceras de cuenca donde viene el agua. Hay cabeceras de cuenca donde viene el agua. Pero se puede captar el agua. No, Edwin Ayer me decía, podría captar de algunas quebradas, de algunas zonas, el agua para Bagua. Pero hay que hacerlo bien hecho y con la seguridad del caso, con buenos contratos. Entonces, eso también queremos hacer para Bagua, pero también es un problema, repito, que se repite en todo el país. Esto de las trochas, de las comunidades campesinas, tienen 180 comunidades nativas acá en Bagua. En Bagua, acá. Bueno, acá en Bagua, ¿no? Sí, Bagua Grande. Bagua Grande. Bagua no. En Amazon, ya para que se me entienda mejor. En Amazon. Entonces, ahí en las comunidades nativas de Amazonas, esto de las trochas carrozables para entrar a los centros poblados, nosotros queremos también resolverlo con una institución que ya puso en marcha el presidente de la ONU. Y eso se llama cooperación popular. Cooperación popular. A veces necesita una trocha bien quechita para un centro poblado o para un cacerío. Como aquí llueve tanto, hay que hacer la ONU. Nosotros teníamos cooperación popular para esas obras. No son obras grandes, son obras pequeñas, pero que le dan calidad de vida a los que viven en esos lugares. Cooperación popular. ¿En qué consiste? El Estado pone el dinerito y la gente pone la mano de la mano. La gente participa, de paso está fiscalizando cuando se está utilizando de ese dinero y se hace la obra. Yo quiero que cooperación popular esté en manos de jóvenes. Los jóvenes no tienen trabajo, no tienen estudios. Hay dos millones de jóvenes en el país que no tienen ni trabajo ni estudios. Y hay profesionales que salen y se dedican a taxiar. No pueden poner en práctica sus conocimientos. Que cooperación popular con los jóvenes del Perú vayan a hacer a los pueblos las obras que el Perú necesita. Y de esa manera vamos a dar trabajo a los jóvenes que tanto se quejan, dicen nosotros no tenemos oportunidad. Los jóvenes son casi el 30% de la población en el Perú. 30%. Bueno, dirán ingenieros que tienen un poquito más de experiencia, pero fundamentalmente hay que hacer trabajo para los jóvenes. Que se quejan, que dicen, se olvidan de nosotros, bueno, Acción Popular quiere trabajar con jóvenes. y les queremos entregar a esta institución de cooperación popular porque son emprendedores, pueden ir a un caserío lejos, caminar, hay un ingeniero que recién es salido, comienza a hacer una cosa, comienza a poner el agua potable en sistemas pequeños, ahí están los jóvenes. lo cierto es que caminan, no se cansan. Y ahí le vamos a dar trabajo a los jóvenes con cooperación popular. Y también para los jóvenes del servicio militar voluntario que sirven a la patria pensan como licenciados, han servido a la patria. Pero además, el joven puede ir a conseguir un título técnico en agricultura, en madera, carpintería, manejo de máquinas, electrónica, en fin, en una serie de carreras técnicas. Y sale, no solamente habiendo servido a su patria, sino con su cartoncito bien formado para que se gane la vida después. Porque esos jóvenes, cuando no hacen eso, dos millones de jóvenes que en el Perú en esas condiciones son captados por el delito. Bueno, nosotros queremos salvar la vida de esos jóvenes con el servicio militar voluntario. Y van a ver la cantidad de jóvenes que van a entrar a servir su patria porque van a salir también con conocimiento para ganarse la vida. Y de esa manera estamos atendiendo la falta de técnicos en el Perú, pero también salvando a los jóvenes del Perú. Los jóvenes deben tener una buena oportunidad y no la tienen, no la tienen en estos momentos. Entonces, el Ejército, las Fuerzas Armadas nos van a ayudar, nos tienen que ayudar a hacer eso. Como las Fuerzas Armadas tienen también que ayudarnos a la seguridad ciudadana, claro, al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, les vamos a tener que dar más presupuesto contratando profesores técnicos calificados para que enseñen ahí a los jóvenes que van a hacer el servicio. Pero además, les decía que junto a estas propuestas que estamos haciendo para los jóvenes del Perú, junto a estas propuestas que estamos haciendo para los jóvenes del Perú, nosotros queremos fortalecer al Magisterio, a los maestros. maestros totalmente maltratados, los votan cuando no aprueban dos veces, los votan del Magisterio, no tienen cursos diplomados, no tienen formación, no tienen capacitación, no tienen nada. El presidente Belagunde no tenía en la ley 24.029 alguna norma que diga si no aprueba lo voten, afuera. No tenía eso. Lo voten si llega borracho, si ha violado alguna chica o niña o ha hecho alguna fechoría o no venga a ella, que se se va. Claro, pero no cuando el profesor haya mostrado algún tipo de deficiencia quizás en su conocimiento. El presidente Belagunde lo ponía a ese profesor en otro lugar donde podría seguir colaborando con la educación. El presidente Belagunde decía lo siguiente, porque era una persona humana también. Decía, mire, detrás de ese profesor o detrás de ese policía hay una familia. Ubíquelo en el lugar que pueda seguir ayudando al país. No lo vote. Repito, salgo las faldas que ya son insalvables que no se puede publicar. El presidente a cada uno le daba la oportunidad de seguir colaborando con su falda. No lo votaba, los capacitaba, los ponía en un lugar para seguir contribuyendo y ellos tenían que esforzarse para cumplir con sus debes. Entonces, al magisterio también hay que atenderlo. Yo presenté varios reclamos a favor de los profesores porque la reforma magisterial, a ver, esto de la reforma magisterial que se hizo en el gobierno ha servido para algo, nada. No ha elevado el nivel de matemáticas, comprensión lectora, lenguaje, nada. No ha servido. Estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque el magisterio está abandonado a su suerte. Hay que invertir en educación, en educación no se gana, se invierte, siempre es una inversión y el magisterio tiene que comenzar a ser atendido de aquí para adelante por los jóvenes del pueblo. Yo soy profesor universitario, yo soy profesor universitario y sé cómo tenemos que estar cumpliendo con los chicos y ellos tienen que también que cumplir, pero el Estado los puede ayudar. Entonces, el magisterio también hay que tomar cartas en el asunto. Y en la seguridad ciudadana la situación del ejército repito y las Fuerzas Armadas ahora que me vengo en el turno es que es la experiencia más fresca he encontrado ahí en la calle a las Fuerzas Armadas. ¿Están creando las cárceles? ¿En tú? ¿Algún problema? No. ¿La ciudad más tranquila? Sí. ¿Los delincuentes centros? No. Aquí está nuestro candidato a la segunda vicepresidencia el corregionario Alberto Velarde. ¡No! 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 Trabajó con el presidente Belahunde y fue mano derecha el presidente Paniagua y por eso se ha unido a la fórmula presidencial para reconstruir el Perú. El Perú hay que forjar y hay que transformar con la fuerza de aquí por jugar. Vamos todos vamos a la acción con el líder que la renova así.